Buenas tardes amigos televidentes de su programa con Punta y Coma de Juan Cruz Trifolio. Ya tenemos más de 30 días con esto del coronavirus 19, el claustramiento, lo que se llama el toque de queda, la cuarentena, ya muchas de esas cosas no se están cumpliendo. Pero yo creo que hay que comenzar a aperturar los negocios medianos y pequeños. ¿Por qué no abrir las cafeterías donde la gente va y compra su café, donde va y habla? Si caben 30 personas, dejen entrar 10 de manera gradual. A una distancia cada uno se coloque a dos metros con su mascarilla, los que trabajen ahí y el que va también. Le agregan celulares, pequeños negocios de celulares donde arreglan y venden celulares y accesorios. Pueden abrir una sola persona, siempre está ahí. Y el que va puede ser una sola y mantener esa distancia y con su mascarilla, ambos. Así mismo los salones de belleza. Hay que comenzar a abrir los salones de belleza, las peluquerías, para que gradualmente vayan yendo los clientes a distancia de dos metros. Ya hay que comenzar a dinamizar, a reactivar la economía. Eso va a evitar la quiebra definitiva de esos negocios. Al mismo tiempo también rompe el estrés, la ansiedad, la depresión que produce el pensar que todo se le está yendo abajo como consecuencia de esta situación de la pandemia. Entonces, el gobierno central, el gobierno dominicano, conjuntamente con los hacedores de la opinión pública, especialmente la clase media, que es la que hace opinión pública y hace cambiar también de opinión en muchas cosas de los que mandan en los países. Este es el momento para tomar ese tipo de medidas. Y finalmente quiero plantear lo de los bancos. Los bancos deben trabajar hasta las 3 de la tarde. Esas filas son muy kilométricas. Y mantener la distancia de dos metros, mantener sus mascarillas y el cuidado de no acercarse uno al otro. En bancos reservas eso es terrible. La cantidad de gente que va y se pega a menos de un metro. A menos de un metro se pegan. Y eso no es bueno. Pero hay que organizar eso como lo han organizado los supermercados que venden alimentos y venden muchas cosas. Los supermercados tienen control absoluto de eso. Y lo llevan al pie de la letra. Al pie de la letra. Así es que vamos a escuchar eso de que ya ha pasado demasiado tiempo y tenemos que ir adaptándonos. Hay que convivir con el coronavirus 19. Ya eso llegó para jamás irse. Luego será una gripecita cuando se consigan las vacunas. Pero mientras tanto estará con nosotros mortificándonos y creándonos estrés, depresión y ansiedad. Buenas tardes amigos televidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!